Ay, frotachito feo, ¿sabes que yo canto? Podríamos hacer un dúo, ¿no? Chévere, chévere. Chévere no es un buen nombre para el dúo, pero podríamos empezar cantando, que es lo mismo, ¿no? Mira. Yo quiero más, te quiero a ti, yo quiero amor para vivir. ¿Se pueden casar? Por favor. ¡Montaner! No, Mar, no es montaner, es tic-tac. Estás amargado, ¿no? No entiendes nada, pobrecito. ¿Sabes que canción tuya me vuela la peluca? ¿Cuál? La de... me encanta. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Ay, aparte te moves ese tema, yo te vi. Es buenísima. Sí, buenísima, buenísima. Pero tengo un problema. Esa canción tiene un problema. ¿Qué? Que no es mía. No. Es del Puma. ¿Sabes quién es el Puma? El... Sí, aparte está probando, ya sé que no es tuya. Bar, bar, bar. No sabías nada, no sabías nada. Para un poco, guardamos para mañana. ¿Pues se pueden casar? Mar, hey, basta, no quiero más señales, películas. Mar, mar, mar. Shh. ¿Me podés explicar cómo son las cosas? Las cosas son como son, hermano. Las cosas son como son. Mira, a veces uno habla full, 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 full. Y no dice nada. Y a veces uno calla. Y el silencio dice todo. ¿Te das cuenta que es groso? Chicos, todos. Vamos. Un aplauso para Montana. Gros aplaudimos. Mar, mar. ¿Qué? No es Montana. Es Tic Tac. Es Tic Tac. Dale, Juan. ¿Qué me querés decir con eso, Tic Tac? Mira, tú sigue viendo la película. Ahí te vas a encontrar todo lo que estás buscando. ¿Ok? Ahí está. Yo te voy a hacer una señal. Aguanta aquí. No, mejor no. Primero, porque puede haber un problema ahí. Sigue viendo hasta que veas lo que no ves. ¡Qué groso! ¿Un sanguchito? ¿Te preparo? ¿Tiene tomate en casa? Tengo tomate, tengo franches, tengo flauta. Sí, te demostro. Si no, pues yo les pido, te preparo. No tengo ningún problema. ¡Ah, un lazadito! ¡Sí!